Gracias Jesús Juan los pies de Jesucristo no sabía Que era Jesús el dueño de todas las cosas Las cosas que se ven en este mundo Y bien cuando encontré A Jesucristo Él me pudo perdonarme Él es mi Dios, Él es el único que puede Dar salvación al que quiere venir en Él Hoy ven a Él Ven a Jesús porque Jesús te está esperando Te está esperando para darte salvación Te está esperando para darte bendición Hoy ven a Él Ven a Jesús porque Jesús te está esperando Te está esperando para darte salvación Te está esperando para darte bendición Gracias mi Dios por darme la oportunidad De grabar esta tercera producción Te alabo mi Jesús Cuando llegué Yo a los pies de Jesucristo no sabía Que era Jesús el dueño de todas las cosas Las cosas que se ven en este mundo Y bien cuando encontré Yo a Jesucristo Él me pudo perdonarme Él es mi Dios Él es mi Dios Él es el único que puede Dar salvación al que quiere venir en Él Hoy ven a Él Hoy ven a Él Ven a Jesús porque Jesús te está esperando Te está esperando para darte salvación Hoy ven a Jesús Hoy ven a Jesús Hoy ven a Jesús Ven a Jesús porque Jesús te está esperando Te está esperando para darte salvación Hoy ven a Jesús Te está esperando para darte bendición ¡Vale! Te está esperando para darte bendición ¡Vale! 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 Gracias por ver el video